Se sometió al bautismo Usted, hermano, hermana que no tiene bautismo sumídase también a ese sacramento tan importante Su mensaje fue rechazado por los hombres por las autoridades por los fariseos escribas sacerdotes ancianos hermanos, Jesús fue rechazado y son estos los que le traen tanto sufrimiento o sea, hermano, en el salto 22 vemos ya a Jesús en la cruz porque estamos hablando del sacrificio profético también vean a Jesús en la cruz estamos Jesús en la cruz los que pasaban ahí dice la Biblia que los escarnecían se burlaban al ver en el estado que el Señor se encontraba murió a Dios ese es el ultra se encomendó a Dios que Él es salve claro, hermanos Jesús es Hijo de Dios Amén y ese fue uno de los delitos más graves por los cuales los rechazaron el hombre sin Dios no se daba cuenta que Jesús se estaba muriendo por sus pecados sin embargo se burlaron del Señor aleluya veaban la cabeza gloria al Señor los ultrajes que el Señor recibió estado aún en la cruz fueron tremendos de la actitud del hombre hermanos no despreciemos a Cristo en el día de hoy cada vez afirma su fe en Cristo hermano no deje a su Maestro no hagamos sufrir más a Jesús que tremendo es el hombre aún estando el Mesías en la cruz se burlaban de Él Amén Amén Gloria a Jesús Aleluya el hombre por causa del pecado es malo y actúa de esa forma hermanos incorrecta pero sí se burlaron del Señor pero Él estaba en ese estado en la cruz para salvar al mundo Amén Él aquí el corteo de Dios dice Juan que quite el pecado del mundo Jesús estaba muriendo para evitar el pecado del hombre para quitar el pecado de los seres humanos Amén es ahí hermanos donde Jesús da un grito de albús el sufrimiento era tan grande el cuerpo estaba incómodo en la cruz y esto le producía mucho dolor al Señor el sudor que producía esa incomodidad de estar crucificado traía un sufrimiento grande al Señor Aleluya su fuerza su fuerza dice que hermanos te cayó dice que se secó como un tiesto hermanos Jesús fue derramado completamente en esa cruz derramó todo su vigor tuvo una seta extrema que aún estando en la cruz dijo tengo sed y le dieron a beber mi madre ¿eh? estando hermanos su estado su desnudez porque también repartieron entre sí sus vestidos o sea hermano que trataron al Señor como un delincuente como un homicida pero Jesús era inocente Aleluya Jesús estaba cobrando un sacrificio para la salvación del hombre Gloria al Señor es allí donde vemos ese grito de angustia donde Él dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? y de las palabras de mi clamor dijeron aquellos a Elías ya veamos a ver si Elías viene a ayudarlo en los evangelios está esta expresión Él dice allá Elías que quiere decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿qué se dijo eso en la cruz? eso es el grito de angustia que ve David en los salvos hermanos lo que hemos alcanzado cuidemos que precioso es tener a Cristo en nuestra vida y esto y esto es la verdad para salvación del hombre lo que usted tiene que hacer es cuidar su relación con Dios cuidemos la relación con Dios amén al Señor mantengamos firmes ¿sabes hermanos? que vienen dardos el enemigo está tirando dardos hay un enemigo que no quiere que tengamos el estado que hemos alcanzado el enemigo es además él quiere habernos arruinado hermano pero lo que hemos alcanzado cuidemos cuidemos nuestra vida en Cristo los judíos no ejecutaban por crucifixión la crucifixión la ejecutaban los romanos así que ellos dieron muerte a vecinas la Biblia dice que Jesús entregó la ofrenda a Dios en honor grato para Dios fue agradable lo que Jesús hizo morir en esa cruz hermanos y si esto no hubiese ocurrido no hubiese la seguridad de salvación para el hombre dice que Jesús dijo siete palabras en la cruz y una de las palabras que dijo la cruz él dijo consumado es una de las palabras que les dijo la cruz consumado es ¿qué quiere decir? he acabado o terminado la obra que me enviaste a hacer se la dice al padre y es una palabra que está declarando que la obra de salvación está completa aleluya no le falta nada la obra de salvación está completa por eso hermanos en aquel himno dice verdad cuando habla soy viajero del reino celestial dice que al principio de su viaje encontró a los hombres que venían contra mis y dice que preguntó por el camino y le dijeron que era muy duro y laico